Bienvenido, este es el evangelista Yolanda Salati, Salón del Mar de Jesucristo, está por las calles de Nueva York. ¿Verdad? Cuando uno sale de estos cultos tan tarde y después tiene que estar caminando por estas calles muy solos, esto sí que está terrible por aquí. Y uno tiene que andar por estas calles solo. Y aunque sea los bienes tan prendidos, ¿eh? Pero muchas veces cuando uno sale de esos cultos bien terribles, ¿verdad? Tiene uno que tirarte por estas calles solo. Y la gente no sabe, muchas veces me dicen, mira hermana, vengase en el tren. ¿Cómo me voy en el tren? Sola yo. Que la ciudad no vaya a estar terrible. Hay muchos tiroteos y todas esas cosas. Y las cosas no están como primero. No es por hacer eso. Mira, aquí está prendido, gracias a Dios, porque es una iglesia que le llaman en BNC. Pero imagínate si yo tengo que coger y tirarme sola, como me tengo que tirar yo para los cultos y todo eso. No aquel, porque aquel que está acompañado está chéverísimo. Y se va con su compañera, montando el carro, lo que sea. Pero yo tengo que irme sola. Y está la cosa terrible, porque las cosas no están como primero. Y la ciudad no vaya a estar poniendo peor. Porque la policía no está como primero. Porque están en contra de la policía, ¿tú me entiendes? Eso ahora, las cosas se van a prender mal en peor. Eso, por eso yo te digo, que ahora mismo llegando yo para casa, y mira cómo está el día, se está escureciendo, se ve como oscuro, ¿verdad? Mira el cielo cómo está. Y yo sola, ¿verdad? Y muchas veces dicen, hermano, espérenme al Señor, que el Señor le va a dar a su compañero. Yo sigo esperando al Señor, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? Dios dirá, no se sabe ni cuándo es, ni nada de eso. Hasta vendiendo a Crintan por aquí, mira. La gente está emocionada con sus guaguas de Crintan y cosas, ¿verdad? Y yo hablando de aquí del tema de siempre, que están pasando cosas, ¿verdad? Y la gente en vez de ayudar a uno con los otros, y orar a los unos por los otros, tirándose a los unos por los otros. Así que están por el día. Ya todo el mundo dio los cultos hasta las dos de la tarde. Y todo el mundo en las casitas, mirando televisión y todas esas cosas, comiendo y poniéndose bien gorditas y todo eso. Y la gente en la sala, ahí visitando por ahí, y yendo a los cultos y todo eso, y gozándose las cosas del Señor, porque las cosas de Dios, uno no está guardado ni nada de eso, sino que se lo hace a la ciudad de Nueva York. O sea, suscríbete a mi chavos, Yolanda Salat, y dicho, que te ven.